muy buenas en youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos la aventura y estamos en el valle gerudo vale hemos hablado con riyu ya iremos que ir a defender el bazar de seken podemos ir desde aquí y transportarnos en teoría sí muy bien nos va muy bien aquí el santuario se ha completado iremos a defender esa zona junto con riyu de los gizdos esas criaturas que hemos visto en la cresta en las fosas que hemos visto en el gerudo y ahora donde se desarrolla aquí vale en cinemática guau pues soy un puñado y pedí que se acerquen esos gizdos hay dadín también la cosa no pinta nada bien disculpa la tardanza venceremos a todos los gizdos vamos a luchar guerreras link cuento contigo defender a la matriarca acabaré con esos monstruos ello pero creo que me quedas sin arco bueno lo importante es la hay perdón donde hay donde hay bichos vale No hay más, ¿no? ¿Dónde hay? ¡Qué hostia de Gildor! ¡Piaza! ¿Es esa colmena de donde salen los enemigos? ¡Oh! Me quiero atacar a ella ¿Cómo sí? Si íbamos así, va a seguir apareciendo enemigos ¡Uy, me sale la vida de Ryu! ¡Jungi! No sé si salía antes, pero... ¡Eh, un mapa, ¿no? ¡No me había visto! ¡Guay! ¡Voy! ¡Voy! Tienes que arreglar un buen tajo de flechas, ¿eh? Y todo lo que hemos gastado Adine, has resistido hasta que hemos llegado. ¡Buen trabajo! Saber que los Gildos son vulnerables a los rayos nos ha dado una gran ventaja ¡Oh! ¡Oh! ¡Zelda! ¡Ah! Y eso... ¿Qué es? ¡La ciudadela corre peligro! ¡Zelda! Aparecen unos tornados de la nada, y... ¡Zelda se encamina hacia ellos, sin dudar! ¡Adine! ¡Debemos regresar! ¡Zelda! 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 ¡Estamos viendo el ropa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Claro de aceite! ¡Mmm! Coletero del desierto ¡Resistencia al calor! No me voy a poner eso ni lo pongo más Pues hoy está recubriéndome todos los ratos Que ponerme eso Si voy a ir de face Le quito los estresos Bueno También lo hemos gastado nosotros Ah mira todos los restos Los costillares Ya está lo podemos vender Esta mierda luego Un poco quedé Bien recibido es ¿No? Vale Volvemos a la capital ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Fíjate, Link! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está acá! ¡Suscríbete al canal! 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 De ahí como me faltan flechas ¡Uy! ¡No! Perdón, Chante El rey de Madre es que van a resultar los útiles para la batalla Coge todo lo que necesites Aspoz hace que monten una barricada en cualquiera de las puertas de la ciudad Solo tienes que pedirme Montar una barricada La moneda de la ciudad de la cuenta con las tres puertas de acceso La del norte está frente al palacio La del oeste a la izquierda y la del oeste a la derecha Puedo armar una barricada de manera guillermo Que para bloquear alguna de las puertas de la muralla En cualquiera que coloque la... En la... En la norte He colgado la barricada en la puerta norte Gracias a ella frenaremos un poco el avance de los enemigos Vale Muy bien, Chante Vale, voy a hablar con... Bueno, voy a mirar aquí abajo Ya digo, como pueda adquirir yo una barricada con las cosas Con los cacharros O sea, las torretas de fuego y todo esto No entran ni Dios, vamos De otra vez en el juego me deje El cañón Venir a mi guindo No me deis ningún miedo Monstruos de apocatillas Convertir en polvo ¿Quién me ha venido a platicar cuando estaba en las catacumbas? Vas a ver lo que es bueno La jefa es esta Las colmenas que amenazan a la ciudad Anuncian una inminente batalla Dime Me deis evaluar cuál es la mejor forma de posicionar las trompas Dudo que entre dispersarlas o desplegarlas de forma fija Para que puedan defender mejor las puertas de la muralla Voy a saber cómo crees que debería desplegar las tropas Guerreras con dagas La artillería Guerreras con lanzas Ah, vale, vale, vale Las guerreras con lanzas las vamos a poner en el este Yo me voy a ocupar del oeste Muy bien Ya está lista la puerta oeste Venga, vamos a hablar del oeste Querreras con dagas En la puerta norte tenemos la barricada Pero podemos ponerla también Van a morir las pobres, pero bueno La artillería En la puerta norte también La puerta este Vale Crucemos los dedos Me voy a ocupar ya solo de una puerta Tampoco Porque la Ryu se va a quedar aquí o me va a ayudar Si la Ryu se queda aquí es para que no, no Sí A la guerra A la guerra Blink Me intriga saber de quién era aquella voz que he escuchado, pero Me he puesto alguien a la izquierda Al oeste Me he puesto Me he quedado yo en el centro Y la de las dagalas por delante de la barricada Me he puesto detrás de la barricada La matriaca hordas de Quinto se dispone a atacar al perímetro de la ciudadela Ya lo haremos luego Primero debemos ocuparnos de ellos Uf, y no hay nadie ahí Que ya voy, que ya voy Guau, eran tres contra Bueno, ahí hay gente No temáis Estamos en peligro Pero esta es nuestra ocasión Para acabar de una vez por todas Con los quitos de las colmenas A la carga Demostremosle a lo que somos capaces de la izquierda En guardia Defendamos la ciudadela y la matriaca Vale, me voy al Hay monstruos en torno a la ciudadela Reforzad las defensas de las puertas ¿Dónde está la puerta? Han emergido enemigos de la colmena de la puerta este ¡Va por ellos! Cubre todo Yo me ocupo Dame, 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 dame gas También llegan a la puerta Dame gas Dame gas, dame gas Dame gas Riyu Yo puedo meter ahí algo Me voy a perder Me voy a perder Me he perdido De la colmena de la puerta este Surgen enemigos alados ¿Alados? ¿Qué dices? ¡Hostia! Los enemigos se aproximan al centro de la ciudadela ¡Preparemos la ofensiva! Tensión, ¿no? Más enemigos sanados por la puerta norte ¡Eliminémoslos antes de que puedan entrar! No dejan de aparecer ¿Qué es esta porquería, tío? ¡Debemos destruir todas las colmenas! ¡Otro colmena menos! Estoy por ahí por fuera Tengo un atajo Pero bueno Los que ya no tienen por ese la puerta Pueden ayudar a las otras Pero No temáis tampoco Hay uno para el centro Estamos atacando a Riyu ¿Pero qué dices, tío? ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Es uno! todas las coordenadas han caído y soy uno claro, bueno, Ryu está haciendo eso pero las otras son inútiles no sabes cómo te agradezco que hayas luchado con nosotras, Link en nombre de las Gerudo, te ruego que aceptes nuestro eterno agradecimiento ahora que hemos destruido las colmenas que rodeaban la ciudadela los Giddu ya no supondrán una amenaza tan grave ¿te has fijado en que las colmenas se convertían en montones de arena de destruirlas? creo que supone un indicio de la conexión entre los Giddu y la arena ¿habrán aparecido a causa de la tormenta? ¿o serán ellos quienes la causan? y aún hay algo más que me inquieta esa voz que escuchamos sus palabras me recordaron algo Link, me gustaría mostrarte una cosa reúnete conmigo ante el mural situado en la parte posterior de las catacumbas mural posterior en la parte posterior de las catacumbas que hay un montón de de los costillares estos ¿qué? ¿no me abres o qué? has luchado de forma admirable contra los Giddu fue un invitado especial de la materia que no habría no sabría hemos visto en el brete si te hubiesen herido habría de ser un shock adelante, pasa y descansa todo el tiempo que necesitéis si pero esta me la vende o me la puedo quedar me la vende, tío que rancios aquí está Slink fíjate en el mural se dice que lo pintaron las antepasadas de las Giddu para aquel entonces estas catacumbas también se utilizaban como refugio al igual que en la actualidad quizá nuestras antepasadas lejanas también se vieron amenazadas por alguna catástrofe te leeré lo que dice con el trono a tus espaldas grandes pilares rojos se emergen del basto cuando la luz atraviese el triángulo de piedra del rayo aparecerá el camino que arreglará tú que escuchas mi voz acude a mí esa misteriosa voz que oímos me ha hecho recordar este mural por eso quiero verlo del cer los dibujos llenan una ubicación concreta que se puede encontrar al resolver el acertijo que acabo de leerte al menos eso creo pilares rojos y una luz no, no, no a ver yo he visto algo de un rayo en una pared ¿podría ser eso? ¿dónde vimos eso? ¿me marquemos como tesoro? pero no me acuerdo dónde era era aquí no creo que sea aquí es muy lejos vamos a leerlo otra vez o sea que nos despistemos con el trono a tus espaldas grandes pilares rojos se emergen del vasto mar cuando la luz atraviese el triángulo la piedra del rayo aparecerá y el camino revelará cuando la luz atraviese el triángulo de piedra la piedra del rayo aparecerá y el trono y el trono y el trono ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Qué es para allí ni cotiza? Lo sabemos todos, ¿no? Para las espaldas, más tomar sería el desierto, mucho frío Es que no se ve nada, también el problema es ese ¿Qué es lo que se ve? Buf No, no, no. ¿Puedo pedir alguna lágrima? Bueno, sería de lujo. Bueno, ahí estamos. Ayúdame, ayúdame. No te vayas. Vale, aquí hay algo. Compañente enemigo o algo, pero ahí. ¡Oh! Calabado. Vamos, hacemos algo de arriba. Vamos, santuario. Mira, me va de lujo, santuario ese. Más allá de santuario no vemos nada, eh. Ahí hay algo. Ya, es que cuando baje tampoco lo voy a tener. Un problema es ese. Cuando baje no voy a tenerlo. Marco, pero en el mapa no me va a salir nada. Hasta que se vaya todo a la niebla. Pruebas de estas de... De que no puedo llevar nada. He usado las cosas que hay aquí. No, 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 no. Me lanzan bolas desde ahí arriba. Se toco un rayo. Voy a de coger las flechas, eh. ¡Bua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fácilón, ¿no? Fácilón Vale, pero en esto tiramos algo rápido Llega rápido Rápidito Llega los 50, ¿no? Después llegamos a los 50 santuarios ya 50 Contando que ha embrazado igual hice 100 205, ¿no? Llega los 120 en todo Vale, aquí hemos liado Porque ahora No sabemos de dónde venimos ¿Dónde venimos? ¿Estos enemigos? Claro, es que ahora puedo andar Y a lo mejor estoy andando en... ¿De dónde está el sol? En dirección ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, hace calor! Tío, de verdad Es que esto Este tiempo A lo mejor estamos andando hacia el mismo lado De antes Bueno, aquí hay un color No podemos marcarte, amigo Si tú me necesitas ¿De dónde está tu amigo? A lo mejor me ayudas Hazlo, pero esa señal de humo Me está esperando Así que Por ahí no se ve nada Es que no se ve nada, amigo Es que La señal de humo Ojo A ver La torre está al norte Es para aquí Me voy a meter en la base del full giga De verdad ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? ¿Ve aquí? ¿Qué fue? No tengo puetes Tengo estacas Joder, de aquí Es que no sé si estoy volviendo Me estoy hundiendo Me estoy hundiendo Me estoy hundiendo Me estoy hundiendo Muévete ¿Qué ha estado ya antes? O lo mismo Todos estos enemigos Me están viendo De verdad O sea, yo no veo nada Y ellos me ven Me va a dar toda la vista Al desierto ya Vale Ahora lo hemos hecho Sigue haciendo mucho calor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a estar la carne Hay una persona ahí en medio Se mojera Se mojera Tiene Maldora esa ¡Holó! ¡Qué bueno, ¿no? De una De una De una Pues ahí se queda el tío ¿Y cómo se puede matar a Moldora? ¡Vamos a Moldora! ¡Qué gano, asaltando! No me jodas ¡Qué gano! ¡Qué gano! ¡Qué gano! Hoy no sube, ¿no? ¡Hostia que no sube! ¡Pero aquí! ¡Súdame! ¡Súdame! ¡Súdame peligroso! Te está poniendo peligroso el desierto ¡Pero déjate! ¡Vamos! 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 voy pegando a esos se está quedando sin energía esto tira hombre tira una figura ahí una estatua un gerudo enfocando interesante hostia este me pela este no me pille me cruje resistencia al calor no no te creo no te creo no te creo no va a tirar h regen arco y esto ¡Suscríbete! 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 Si me de un parrazo con eso me mata ¿eh? A ver si me mata de una Un puente sobre la arena ¿Dónde tenemos que llegar? No entiendo Vale Sí, pero ¿hacia dónde tengo que llegar? No, 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 no No, 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 no Y van apareciendo bien, si no van apareciendo mal No van apareciendo Y la del principio tampoco aparece Estoy muerto, si pasa por ahí Pues no entiendo entonces No, 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 no Es que si la del principio ¿Cómo demonios vamos a hacerlo? ¿Vuelve a entrar y salir? Es que si el objetivo es llegar al otro lado La trama de ahora la tenía que volver a dar Si no la dan Lo único camino que tengo es por ahí debajo Y por la de abajo de la prensa No creo que sea Vamos a intentar salir y entrar otra vez Pues yo creo, ¿os ha rayado? Si es la primera vez que veo Que un santuario de estos se raya Y no hay otra opción, eh Pero es posible Tampoco lo veo muy claro Cómo es la opción Tampoco lo veo 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 ara Gracias h ¡Suscríbete! 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 Es imposible, tío ¡Vamos! 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 Me muero yo No lo veo, ¿eh? Lleva a quitar otro Ya te quitan la otra tabla ¡Vamos! ¡Sucríbete! ¡Vamos! ¡Pártate ahí! ¡Pártate ahí! ¡Pártate ahí! ¡Pártate ahí! ¡Estás bien! ¡Pártate ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 y como tenga opción de coger el cofre o pasar del tema el cofre le pueden dar mucho no me digas ya tengo que ir a buscar la de esta allí hay un vehículo allí no sé por qué lo tienen tan retirado no se puede no puedo pegarle encima de la turbina en todo caso mira ahí está el el cofre a la derecha vale, ¿y aquí qué? ¿cómo llego arriba? vale se me va, eh se me va al vehículo hay otro vale la bola y la bola hola la bola vuelve sola hola vamos me vas tranquilo con la bola pegada la cuestión es ahora tengo que hacer un puente lo puedo pegar aquí es que ahora hay que subir la bola si la bola la pego aquí la bola la pego ya me va ya 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 vale la bola no hace falta que tampoco la lleve cargándola la puedo llevar así vale 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 en principio con tres tablas era más difícil más fácil que con dos con suerte con dos hemos podido pero no sé por qué se muqueaba aún no tiene que haber hecho de otra manera eso bueno cuando completemos estos cuatro orbes comenzaremos a coger otra vez esta mina otro círculo que tenemos las tres pasas de otro círculo de esta mina bueno tengo también los antúles completados y aquí no sabría por dónde seguir eh así que lo vamos a dejar aquí a ver si y en el siguiente tengo más inspiración hay un pozo ahí ¿qué es eso? uuuu un cofre bueno gente lo dejamos aquí en esta parte espero os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like suscribiros al canal para más y para continuar la aventura del link en tears of the kingdom nos vemos en el próximo hasta pronto hasta pronto